Hola, mi nombre es Pabla Guillén. En esta ocasión quiero invitarlos a que formen parte de la campaña El respeto al ciclista. Les pedimos por favor que respeten el metro y medio entre vehículos y ciclistas. En mi casa también me esperan. Esta es una campaña de Federación Guatemala de Ciclismo.